¡Dios! ¿Qué es ese olor? ¡Ey! ¡Tú! ¡Levántate! ¿Quién ha dejado de entrar a este tipo? ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltalo! ¡Por Dios! Esa clase de gente transmite enfermedades. Sus ojos se ven tan familiares. No podía apartar la mirada. Estaban llenos de amargura y bondad. ¿Qué tanto se miran ustedes? ¡Lárgate ahorita mismo! ¡Llamo a seguridad! ¡Retírate! Gracias, señorita. Y disculpe los inconvenientes. Ese tipo cree que con una disculpa va a solucionar todo. Yo ya vamos a la casa. Tú toma tu lugar. Aléjate. Estás toda sucia. Yo voy a ir a la casa y por favor bañate, ¿sí? Quiero brindar por mi ascenso. Quiero. Pero no puedo. ¿Me puedes explicar por qué eso aún no es posible? John, eso toma tiempo. Pero así va a ser. Ya verás. Lo vas a conseguir. Dos semanas. Han pasado dos semanas. Quiero que me expliques ahorita mismo con todo y detalle por qué eso todavía no sucede. No es tan fácil. Mira, dame un tiempo más y lo voy a conseguir, en serio. Pero por favor no te desesperes. Sí, es lo mismo. Un tiempo, un tiempo. ¿Alguien llegó? Te juro que si es ese mendigo, me voy a deshacer de él. Te di... ¿No hay nadie? Señor, disculpe. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué haces aquí? ¡Dime! ¡Que te largues! Espera, espera. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Lárgate ahorita mismo si no quieres que te la simen! ¡Lárgate, lárgate! ¿Quién era? Tu querido loco. Ey, espera. Estás buscando tu mochila, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces? No puedo creer que hayas cogido eso. Esos ojos, no sé, pero escondían algún tipo de misterio. Pero John me trajo de regreso a la Tierra, como siempre. Aquí está. Muchas gracias. Solo que tengo cosas importantes para mí. ¿Qué vas a tener tú en esa cochina mochila? John, basta. Aquí guardo mi comida. Es por eso. Comida. Pero guarda reciclaje ahí. Dame un momento, ¿sí? Espérate. ¿Y ahora qué vas a hacer? No quiero que este hombre se vaya, porque quiero que se quede cerca. ¿Qué me está sucediendo? Es un poco de fruta para que tengas para estos días. Muchas gracias, señorita. Disculpe, Mauricio, por importunarlo. No te preocupes. Mónica, no le vas a dar toda nuestra comida a ese mendigo. Apaga ese corazón noble que tienes. ¿Qué te pasa? No le hagas caso. Espero que te rinda mucho la fruta. Si necesitas algo, aquí vamos a estar. Gracias, señorita. Ya lárgate. Cuídate. Hasta luego. Quería volver a verlo. Pero no esperaba que fuera tan pronto. Señorita. ¡Ay! Disculpe, no fue mi intención asustarla. No te preocupes. ¿Qué haces aquí? Quería agradecerle. Ha sido muy buena persona conmigo. No hay de qué. Señorita. La verdad, quisiera contarle algo. Dime. ¿No sabes lo horrible que es soportar a esa chica? Ay, amor, me imagino, en serio. Chistes son muy tontos. Paso la mitad del día practicando mi risa falsa. Pero, amor, entonces, vayámonos. ¿A dónde nos vamos? No sé, por ahí lejos. No, mira, ya es cuestión de tiempo, en verdad. En unos días ella me ha prometido que me va a dar el ascenso que tanto quiero. ¿En serio? Sí. Y no solo la voy a dejar, sino también la voy a despedir. Qué bueno. ¿Sí? Ajá. Yo creo que esto lo tenemos que celebrar, ¿sabes? Vayamos a celebrarlo, entonces. ¿Por qué me dices todo esto? Discúlpame. Solo quería ayudar. Te divierte, ¿no? ¿Crees que yo no sé que John me está engañando? Sí, lo necesito, pero... Dios, estoy harta de que todos los hombres me utilicen. En la secundaria estuve con un tipo que solamente me usaba para que le pasen los exámenes. Y en la universidad salía con un chico para cubrirle todas las faltas a las que... Y ahora John... No es nada nuevo para mí. Lo lamento. No sabía que esta información te empodría en ese estado. Yo solo quería ayudar. Mejor me iré. Y ya no volveré a molestarte más. Pero no quería que se fuera. Él fue el primer hombre que me ayudó sin pedir nada. Y yo tenía miedo de no volverlo a ver. ¡Espera! Si quieres, puedes entrar a mi casa. Te doy algo de comer y te bañas. No tengo ningún problema. ¿En serio? Sí. Mira, te has comportado muy bien conmigo. Es lo menos que puedo hacer. No has comido, ¿verdad? Muchas gracias. Sígueme. Hola, disculpa. No tenía que ponerme y encontré este short. Espero no te moleste. Ah, no, no te preocupes. Era de John. Quisiera lavar esta ropa. Está muy sucia. Ahí tengo un lavador. Entra. Sí. Gracias. No puede ser. Resulta que no solo sus ojos son hermosos. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Me prestas a escobilla? Me olvidé de presentarme. Mucho gusto. Mónica. Un placer. Pero no le incomoda que un chico de la calle como yo la llame por su nombre. Para nada. Bueno, yo soy Harry, aunque con este nuevo look no creo que me pueda llamar así. Justo eso es lo que te iba a preguntar. Me sorprendió mucho. ¿Cómo hiciste eso? Eh, bueno, antes era barbero. Y aproveché el baño. Bueno, sí. John tenía todas sus cosas ahí. Pero, te dejo. Avanza tus cosas. Y después vienes. Te voy a preparar algo para que comas. ¿En serio? Muchas gracias, Mónica. Bueno. ¿Me puedes contar por qué esa mochila es tan importante para ti? Y no me digas que es porque hay comida, porque yo la revisé y no tenía nada. Esta mochila era de mi hija. Y un día estábamos en la playa. Se me descuidó un par de minutos. Y ya no la volví a encontrar. Por eso es lo único valioso que me queda. La lamento mucho, perdóname. No quería incomodarte. Después de eso, todo se vino a pique. Mi matrimonio ya no tenía razón. Así que, no tenía cabeza para el trabajo. Comencé a vivir en la calle. Quería abrazar a Harry y no soltarlo nunca. No quería que estuviera triste. Cambiando de tema, ¿me permites lavar los platos? No, claro que no. Yo los lavo. Tú eres mi invitado. Quédate aquí, tranquilo. ¡Mónica! ¿Qué pasa? ¿Qué gritas? ¿Cómo que qué pasa? ¿Por qué me despediste? ¡Se suponía que era un ascenso! ¿Y qué esperabas después de todo lo que me has hecho? ¿Crees que no sé que me engañas hace tiempo? ¿De qué estás hablando, Mónica? ¿Todo está bien? ¿Quién es él? Él fue quien me ayudó a darme cuenta de quién en realidad eras tú. Y yo soy el que hace las cosas a las espaldas. Tu cara me parece conocida. Hace unos días viene por mi mochila. No. Metiste al mendigo al departamento. Ay, Dios. Eres más tonta de lo que creía. Cuidado con tus palabras. Bueno, chicos. Los dejo. Sigan haciendo lo que quieran. Yo no tengo nada que ver acá. Gracias. Espero no volverlo a ver por aquí. Espéreme. Por un futuro feliz. Por un hermoso presente. Soy Mónica. Y esa fue mi historia de amor. ¿Hay algo más que puedo hacer por ti? Has hecho más que cualquier persona por mí. Estoy muy agradecido. Somos después. Ven. Amos. 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 Amos.